de la corte y tiene los detalles. Según el informe policial, Yosbani Tejada, de 24 años, comenzó a discutir con un hombre luego de tratar de robarse una bicicleta en un edificio en el 965 de la calle 29 del oeste. No se le puede acercar a la víctima, ni al lugar de su residencia, ¿está claro? Durante el altercado, Tejada sacó una navaja y comenzó a apuñalar a la víctima antes de salir corriendo en un intento de escape. Los ciudadanos pagan impuestos para que los protejan, a veces no hay la mejor protección. No digo yo por una bicicleta, hasta por cinco pesos se faja. La víctima, quien se encontraba sangrando por las heridas, siguió a Tejada hasta la intersección de la avenida 10 con la calle 28 del oeste, donde lo pudo detener hasta que llegó la policía. El sujeto se encuentra detenido en la cárcel del condado y enfrenta una fianza de 25 mil dólares y arresto domiciliario. Yo soy Laura Molina para América Noticias.